Bienvenidos a Su Casa Su Castillo. Yo soy Eliana Castillo Hunter, un corredor de bienes y raíces para Su Casa Su Castillo. Y en este segmento vamos a estar hablando de qué le conviene más. Si le conviene más tener representación de un agente cuando usted va a comprar una propiedad o ir directamente con la compañía que está haciendo la construcción y no tener representación. Bueno, todo depende. Usualmente, por lo general, lo que le indican las compañías que están haciendo nuevas construcciones es que ellos hacen su propio financiamiento, que ellos le pueden dar todo lo que le pagarían a un agente, se lo están dando a ustedes como incentivo para obtener extras en la casa. Por ejemplo, vino a la casa viene en lo básico. Y entonces, por lo general, eso se calcula en el precio. Si usted quiere algo que ya no está incluido y que se cueste más, entonces puede usar estos incentivos para pagar esto. Esto es lo que ellos le ofrecen. Y eso, obviamente, es bueno. Pero siempre es mejor si tiene una persona que esté viendo por su bienestar. Y entonces, ahí entra el agente. Recuerde que esta compañía de construcción depende mucho de las personas, de los agentes que traigan a sus clientes a ver sus contracciones. Entonces, ellos ya calculan el costo de hacer negocio con nosotros en el precio de las propiedades. Entonces, realmente a usted no le está costando nada tener representación. Y lo bueno es que usted puede tener confianza con su agente y decirle todo lo que quiero, cómo lo quiero, y su agente va a estar buscando por su bienestar. Encima de eso, todavía puede pedir los incentivos que tienen disponibles, que como le digo, usted no va a estar perdiendo, o eso es la impresión que tal vez le quieren dar, pero no necesariamente. También va a buscar su bienestar. Lo más grande sería ver el préstamo. Si usted está financiando directamente a las compañías que hacen su propia propiedad, ya que estas compañías, si ya están en el dinero y no tienen que ir a través de un banco, ellos pueden decir que el costo de esta propiedad vale tanto y tal vez no es lo que vale en el mercado. Si la compañía está trabajando con un banco o otra compañía, entonces ellos tienen que acoplarse al valor de la propiedad, lo que indique el banco que cuestaría esa propiedad. Entonces, esto es un problema si está financiando internamente y por eso necesita una persona que sepa leer los contratos para ver si es algo que le conviene y no le están obteniendo algo que está pagando más de lo que no necesita. Recuerde que esta compra no es pequeña, son compras de 15 a 30 años. El otro beneficio de tener un agente es que el agente va a estar encima de que se terminen todos los acordados, todo lo que ustedes acordaron inicialmente en el contrato. Y ese es el bienestar que va a sentir, que va a tener la paz, que saber que hay una persona que está viendo su bienestar y realmente los dos usted se va a beneficiar porque los que están vendiendo la propiedad, los que están haciendo la construcción, quieren mantener a usted contento, el agente quiere mantener a usted contento, son dos personas que están chequeando mutuamente para que los dos hagan lo que tienen que hacer y el beneficiado sería usted. Pero si usted se siente con confianza de entrar y obtener su propiedad sin representación y directo con el, hágalo, hágalo. Como le digo, en este mundo todo se puede hacer. Si usted siente la confianza y siente que todo está, no hay nada dudoso, y usted se siente bien, entonces hágalo. Pero recuerden que no de sentir es de saber y ese es el problema. Tal vez nos emocionamos cuando entramos a las construcciones y no pensamos a largo plazo. Otra cosa que iba a mencionar es que los agentes, lo que buscan es que las construcciones, acuérdense que se hacen con gente y la gente comenta errores. Muchas personas piensan que al tener una construcción nueva no van a tener qué problema con la propiedad. Y ellos miran cuánto es la garantía que tiene la propiedad ya después de que cierra, ya que puede ser que algo no le funcione o no trabaja porque alguien no lo hizo correctamente y esto lo protege. Entonces, cosas pequeñas que para usted no son importantes en ese momento, la gente sabe a largo plazo que es algo que puede causar problemas y ellos se encargan de buscar estos pequeños problemas potenciales. Si fuera usted, si yo fuera usted y obtenga representación que no le cuesta, también, bueno, obviamente, sabiendo lo que yo sé, todavía lo haría porque es una cosa menos que tenía que pensar ya indicándole y dándole instrucción de lo que yo quiero, dejar a la persona hacer su trabajo. Realmente, es como le digo, no es algo que tiene que decir por usted mismo, pero no piensen que le están quitando, robando dinero a usted, las compañías que están haciendo construcción porque usted está contratando representación. Esto ya lo calcularon en el precio. Espero que esto les haya servido y hasta la próxima. Hasta la próxima.